Al poder el nombre Cristo Para cadenas ro travelled Cadenas rompé Cadenas rompé Para cadenas rompé Cadenas rompé Cadenas rompé Hay poder El nombre Cristo Hay poder El nombre Cristo Para el poder y el nombre de Cristo Para cadenas sube, cadenas sube, cadenas sube Para cadenas sube, cadenas sube, cadenas sube Se levanta un éxito Se levanta un éxito Se levanta un éxito Para cadenas sube, cadenas sube, cadenas sube Cadenas sube, cadenas sube, cadenas sube ¡Suscríbete al canal! Nosotros no creemos Hay poder, en el nombre Cristo Hay poder, en el nombre Cristo Hay poder, en el nombre Cristo Para cadenas sonre, cadenas sonre, cadenas sonre Para cadenas sonre, cadenas sonre, cadenas sonre Hay poder, cadenas sonre, cadenas sonre, cadenas sonre, cadenas sonre Hay poder, cadenas sonre, cadenas sonre, cadenas sonre, cadenas sonre Hay poder, cadenas sonre, cadenas sonre, cadenas sonre, cadenas sonre Y apenas sobre Y apenas sobre Y apenas sobre Y apenas sobre ¡No me alabes! ¡No me alabes! ¡Oh Señor! ¡No me alabes! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y salga donde se caen las normas! ¡Ahhh! ¡Y salga donde se caen los ojos el dél! Hay poder en el nombre Cristo Hay poder en el nombre Cristo Hay poder en el nombre Cristo Para que adén a su fe, que adén a su fe, que adén a su fe Gracias por ver el video Felicidades hermano, hasta pronto Adén